Estoy pensando en llegar hasta tu casa, estoy pensando en buscar una mujer Que el tiempo pasa y no puedo detenerlo, y estoy tan solo mirando la pared Tengo en mi cuarto el cuadro de un amigo, un perro viejo y un barco de papel Una bandera manchada con mi sangre, pero no tengo el amor de un auge Sálvame, quisiera encontrarte en mi camino Sálvame, tú eres todo lo que yo preciso Sálvame, el sueño ha terminado, cambio a ti destino Estoy pensando en llegar hasta tu casa, estoy pensando en buscar una mujer El tiempo pasa y no puedo detenerlo, y estoy tan solo mirando la pared Sálvame, quisiera encontrarte en mi camino Sálvame, tú eres todo lo que yo preciso Sálvame, quisiera encontrarte en mi camino Sálvame, tú eres todo lo que yo preciso Sálvame, quisiera encontrarte en mi camino Sálvame Esa, sabe que hay algo importante Que todo no termina en una noche, pero no quiere ver el amor Y esto va haciéndome una tragedia Que quisiera rendirme, pero verla de nuevo es volver a vivir Corazón, si pudieras mirar Más allá, más allá, más allá, estaría el amor Amor, amor, te quiero es mejor Que vivir el momento y después el adiós Ella, puede entregarse y besarme Puede ser mi mejor amiga, pero no quiere ver el amor Y esto va haciéndome una tragedia Que quisiera rendirme, pero verla de nuevo es volver a vivir Corazón, si pudieras mirar Más allá, más allá, estaría el amor Por amor, porque quiero es mejor Que vivir el momento y después el adiós Regálame una noche Yo quiero estar contigo Regálame una gota de rocío No lo puedes negar Que me quieres amar Aunque digas lo contrario Me deseas como yo Regálame una noche Y no me digas nada La vida continúa Y no nos queda nada Regálame una noche Y no me digas nada Porque te está esperando Mis besos y mi almohada No lo puedes negar Que me quieres amar Aunque digas lo contrario Me deseas como yo Regálame una noche Regálame una noche Y no me digas nada ¿Por qué te está esperando Mis besos y mi almohada? Mis besos y mi almohada Regálame una noche Y no me digas no me digas nada Y no te hay que ir a ti Y no te ayudarte un día como este Ah, ah, ah Repensarás o esperarás Que vuelva un día a verte Verás Que pronto volveré Y nunca, nunca más Nada nos separará El viento norte me ha traído tu perfume, niña Mezcla de tiza y tiras en tu guarda polvo escrito Tus colitas bailarán siempre de primavera Y yo aquí solo con la idea de abrazarte y tenerte Verás que pronto volveré Y nunca, nunca más nada nos separará Ha, 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 ha Ha, ha, ha Porque es una niña, porque es presumida Por eso está dentro de mi corazón Sabe ser dama, no le importa la fama Por eso le canto esta hermosa canción Mariana es una mañana con sol Un paraíso al que puedes entrar Solo con amor Solo con amor Mariana es un arcoiris de miel Es agua fresca que calma mi ser Solo con amor Solo con amor Porque ella no miente Porque es diferente Porque es diferente Por eso está dentro de mi corazón Sabe ser dulce Bailando se luce Por eso es diferente Por eso le canto esta hermosa canción Mariana es una mañana con sol Un paraíso al que puedes entrar Solo con amor Solo con amor Solo con amor Mariana es un arcoiris de miel Es agua fresca que calma mi ser Solo con amor Solo con amor Solo con amor Solo con amor Mariana es un arcoiris de miel Es agua fresca que calma mi ser Solo con amor Solo con amor Mariana es una mañana con sol, un paraíso al que puedes entrar Solo con amor, solo con amor Amame una vez, quiere ver esta vez, mírame como ayer Por favor, sí mi amor, una vez, amame esta vez Quiere ver, como ayer, mírame, pero hoy Al volver, al volver, encontré, encontré Un amor, un amor, que olvidé, que olvidé Pero igual que antes, yo quisiera en entregarte Ya no me dejes, y no me olvides Igual que antes, amame Solo pido que me quieras Que este amor ya no se muera Y por eso igual que antes Amame, amame, quiéreme, quiéreme Al volver, al volver, encontré, encontré Un amor, un amor, que olvidé, que olvidé Pero igual que antes, yo quisiera en entregarte Ya no me dejes, ya no me dejes Ya no me dejes, y no me olvides Igual que antes, amame Solo pido que me quieras Que este amor ya no se muera Y por eso igual que antes Y por eso igual que antes Amame, amame, quiéreme, quiéreme Amame, una vez, quiéreme Esta vez, mírame, cómate Por favor, sí, mi amor Una vez, amame, esta vez Quiéreme, cómate Mimame, pero hoy Xalala 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 xal Intenté verte el domingo, pero no lo conseguí Me sentí muy deprimido, para el lunes lo dejé El altar no me seduce, pero sé que alguna vez Necesitaré a mi lado una mujer Con tu pelo tan dorado, te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco, no debiste de pensar Que por eso te podría olvidar Te llevaré en mis pensamientos, te llevaré en mi corazón Y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor Aunque lo intento, ya no puedo conseguirlo Con tu pelo tan dorado, te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco, no debiste de pensar Que por eso te podría olvidar Te llevaré en mis pensamientos, te llevaré en mi corazón Y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor Que lo intento, que lo intento, ya no puedo conseguirlo Te llevaré en mis pensamientos, te llevaré en mi corazón Y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor Y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor Nunca la olvidé, porque nuestro amor fue algo prohibido Hoy la he vuelto a ver, desde aquella vez Le invité un café, solo como amigos Y ella fue tomándome, poco a poco como el café Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Y ella fue tomándome, poco a poco como el café Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Ayer la dejé, nunca la olvidé Porque nuestro amor fue algo prohibido Hoy la he vuelto a ver, desde aquella vez Hoy la vuelvo a ver, desde aquella vez Desde aquella vez, le invité un café, solo como amigos Y ella fue tomándome, poco a poco como el café Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Y ella fue tomándome, poco a poco como el café Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Y ella fue tomándome, poco a poco como el café Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Y ella fue tomándome, poco a poco como el café Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Y me fui durmiendo en sus brazos, como antes otra vez Y me fui durmiendo en sus brazos y me fui durmiendo en sus brazos